...de discutir conmigo mismo. Ya. De hecho, me he mandado a la encarga. Ya. ¿Y quién gana? ¿El guatón o tú? Espero que yo. Ya. Ahora espero que yo. La verdad que estoy como en esta nueva etapa, haciendo otras cosas, tratando de distanciar un poco, no del humor, sino del personaje un poco. Oye, a propósito de otras cosas, subimos del estreno de Esplicadores VIP. Así es. Junto a Rita Alvarado, Quinita Larraín, Roberto Dueñas y el señor... Arturo Lonto. Lonto Lonto. Lonto Lonto. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo te seduce? Se deduce. ¿Qué es el agujero? Eso quería decir. Lo que pasa es que a nosotros, como Teatro Calab, mis socios Sergio Fuente y yo, nos interesa mucho el circuito Enjoy. Porque es un gran circuito donde las obras de teatro normalmente no están entrando. ¿Y las vueltas son las que dejan? Y las vueltas son las que dejan. Entonces, finalmente, el hecho porque a mí también me ayudaron, me llamaron para dirigir. Muy a placer, la verdad, que fue un trabajo muy arduo y como... Claro, los chiquillos no son actores, entonces hubo que... Era como trabajar con los personajes, con los mismos personajes en sitio. ¿Tú eres un poco el director? Sí, yo le ayudé como asesor artístico. Y justamente porque tus compañeros dentro de Pecadores VIP no son personajes, hemos escuchado unas críticas tremendas de la puesta en escena donde todos coinciden en que el único que la salva eres tú. O sea, que tú eres el actor que se planta y escucha, que sabe de su oficio. Que el resto, y particularmente Kenita Larraín, han dejado mucho que desear. ¿Qué piensas tú de eso? Ya, peleemos un poco. Pero Kenita nos está viendo en este momento. Nos ve siempre, pero hoy día justamente no. No, yo creo que en general hay un tema que tiene que ver con el tema actoral que por supuesto no van a llegar a un mismo nivel actoral porque no son actores. Porque no son actores. Entonces hay que partir de esa base. La gente va a ver el espectáculo por los personajes televisivos que son. Exacto. Y partiendo de esa base de crítica, claro, uno puede decir muchas cosas con respecto a los distintos personajes. Ya. Pero a mi entender, dentro del producto que se armó es bastante bueno porque hay una puesta en escena. Hay un espacio, hay un trabajo dramatúrgico. Ya. ¿Drama qué? Dramatúrgico. Chanfle. Sí. Espérate, con respecto a eso, justamente ayer escuchamos declaraciones de... Declaraciones, bueno. Rompió el silencio Kenita, básicamente. Dentro, sobre el escenario. Porque parece que hay un factor sorpresa donde ella cuenta una intimidad que todos queremos saber con respecto a, por ejemplo, por qué no se casó con Iván Zamorano, por qué, con quién se fue, dónde fue, dónde fue a... a buscar refugio después del fallido matrimonio con Iván Zamorano. Sí. Bueno, se dicen muchas cosas en la obra de teatro o este espectáculo teatral. y están dentro de ese contexto. Mi mirada personal con respecto a la... a todo lo que sea escenario siempre es... porque teatro quiere decir un lugar donde ir a ver o escuchar. Claro. pero no quiere decir que sea la realidad misma. O sea, que no todo lo que sea. Una ilusión de la realidad. Ya, pero entonces eso es lo que nos confunde. A ver, ¿qué te confunde, Yanis? Si uno va a ver el espectáculo y se supone que ellos no son actores vamos a ver al personaje televisivo, ese que supuestamente dice sus verdades. Sí. Entonces, no están, digamos, relatando un guión porque no es actuación y tampoco nos están diciendo la verdad porque nos están metiendo media verdad, media mentira. Pucho, uno sale confundido de ahí. Bueno, pasa lo mismo cuando, por ejemplo, en el teatro yo tengo un espectáculo que se llama Mujeres al Rojo todos los jueves a las 21 horas. Muy bien. ¿En Teatro Alcalá? En Teatro Alcalá y ahí está lo que está y siete. ¿Cuánto cuesta la entrada? Cuesta cuatro mil y seis mil pesos la entrada. Pues para, para el cine uno paga más. Ahí pasa lo mismo, dices tú, que se dicen verdaderamente. Ahí hay mucho humor pero hay un contexto también de realidad porque la columna vertebral del stand-up comedy tiene que ver con un poco de realidad. O sea, cuando yo hablo del guatón de la fruta empiezo a hacer humor sobre este personaje que para las mujeres es papaya y qué sé yo, bla, bla, bla. Sí, tú caché. Entonces uno va integrando un poco la realidad con el alma y una expresión finalmente. Ya. Obviamente, por ejemplo, los personajes están en el limbo. En el limbo. Obviamente no se muere. ¿Arriba el escenario o siempre? No, no, no. Ah, ya. Esa es la metáfora, claro. Pero hay algo bien delicado que ocurre, digamos, en el debut de Pecadores VIP donde Kenita Larraín empieza a hablar un poco del tema de Iván Zamorano y todo este mito urbano que tiene que ver con que ella era agredida por él. Habría sido agredida. Y sobre el escenario Anita Alvarado la combina, la invita a decir que efectivamente ha sido... ee... ee...